Tengo dos yogures, pero vamos a utilizar uno y medio. Vale, yogur natural. Natural. Aquí un poquito de azúcar, mantequilla para untar la sartén. Un poco de leche y un huevo. Luego le añadiremos harina, levadura, que está en polvo. Pizca de sal. Sí, y una pizquita de sal. Cuando tengamos la tortita hecha, le pondremos el chocolate. Una parte rallada y otra parte fundida. Muy bien, muy bien. Así, un poquito por encima. Un poquito de todo. Y como vamos a usar yogur y medio, el otro medio yogur utilizaremos para acompañar a la tortita, como una salsa. Perfecto. Bueno, entonces... ¿Qué te puedo hacer yo? Bueno, pues el huevo aquí. El huevo entero. Entero. Un huevito entero. Es que es... Vamos allá. Muy fácil de hacer. Voy a usar así, ¿eh? De aquí voy a coger medio yogur. Ya sabes que yo soy una fan de los lácteos. Me encantan. Dejamos así, para luego. Vale, para luego. Es entero. Sí. Ahí va la cucharilla. Eso es. Eso es. Y ahora con una varilla, vete dándole. Porque te voy a poner... Aquí tengo preparadas fuera las varillas. Aquí. Y esto ahora con la varilla de ahí. Eso es. Le voy dando al huevo. Vete dándole. Sí. Con el yogur y medio. Rompemos eso bien. Sí. Para que se rompa mejor, le vamos a añadir el azúcar. Ahora... Pizquita de leche. Pizquita de leche. Para aligerar. La levadura la pongo ahí, con la harina. Nunca nos vamos a olvidar de una pizquita de sal. Siempre. La sal vamos a usar cada vez que usemos harina. Una pizca, no mucha. Y ahora, Carlos, con el colador. Y seguir batiendo. Eso es. Pues ya ves la masita que va saliendo. Ahí, 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 ahí. Y ya tenemos la masa preparada. Está perfectamente. O sea, la masa está. Sí. Sí. ¿Te has cansado mucho? ¡Buf! Me ha agotado. Te has agotado. Esto ahora lo vamos a dejar un cuarto de hora o así. A reposar. A reposar. Ponemos a fundir el chocolate. El chocolate en el microondas. Entonces, le voy a dar unos segunditos. Abro la puerta y le doy un movimiento. Y lo mueves. Aunque parezca que está entero. Porque el microondas da justo en el centro. Eso es. Entonces, poco a poco. Tenemos ya el chocolate fundido. Ahora, un trozo, un poquito de mantequilla. Un poquitín. La brochita. Pringas. Simplemente. Ya no necesitas más mantequilla. Nada más. A fuego lento vamos a poner. ¿Cantidad? Una cucharada. Ahí. Ponemos así. Y le vamos a dejar un ratito. ¿Eh? Ta, ta, ta. Y luego vuelta. Y luego vuelta. Aquí un minutito, uno y medio y vuelta. Pero mira, ¿eh? Como empieza a subir. Se empieza a subir. Y empieza a ponerse hueca. Bueno, ¿ya están, Carlos? Lo tengo. ¿Lo tienes? Al punto todo. Sí. Con chocolate fundido. Chocolate. Hacemos así unas líneas. Muy bien, Dalí. Muy bien. Eso es. Ahí. Vamos a coger un par. Aquí le iría también muy, muy bien unas frutitas rojas. Ponemos... El yogur que hemos dejado por ahí. El yogur. Seguimos con las líneas. Y nos vamos... Al chocolate rallado. Al chocolate rallado. Y te falta la menta, ¿no? Me falta la menta y nos vamos al plato. Perfecto. Ay. ¡Ay! 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 ¡Ay!